Hemos empezado paro por ahora, por 48 horas. Digamos que son unos cuantos puntos. El primer punto es la ausencia de un director que estuvimos ya en su segunda gestión, ya finalizando. O sea, ocho años tuvimos de ausencia de un director que se llama Hugo Gatica. No estuvo nunca en el organismo, siempre anda de viaje por el mundo, yo le podría decir, porque, bueno, publica fotos de Europa, Estados Unidos. Estoy hablando de estos ocho años que él estuvo como director, ¿no? O sea que tuvimos un director ausente. En primer lugar, digamos, nosotros venimos pidiendo a los trabajadores que se nos dé una categoría por una cuestión que nosotros somos de Escalafón General, no estamos bajo convenio. Como estilo está renta, nosotros siempre decimos que en este edificio hay trabajadores de primera y trabajadores de cuarta que somos nosotros, de primera renta, porque ellos sí tienen un convenio colectivo. Nosotros no lo tenemos al día de la fecha, estamos esperando que salga el convenio general, que también hay una promesa desde la parte ejecutiva, que se firmaba, no sé, a fin de año. Y por ahora no tenemos novedades sobre esto. Digamos que lo más grave que pasa acá en el organismo es esto, la recategorización que estamos pidiendo para los compañeros. Después, bueno, ocurren cosas como esto de contratar personas que vengan a trabajar en el organismo. Nosotros habíamos comenzado un diálogo con el Ejecutivo en su momento de que no permitimos que vengan más personas contratadas porque después, bueno, ellos sufren y padecen en algún momento, como pasa en este momento con ciertos trabajadores que tenemos, que ellos tendrían que haber pasado a planta y como no lo pasaron, bueno, están ahí en la incógnita de no saber qué va a pasar con ellos ahora después del 10 de diciembre. Ese es otro punto que nosotros pedimos que el pase a planta a estos siete trabajadores que están en el organismo. Acá hemos sufrido todo tipo de cuestiones. También hasta hubo violencia de género, abuso de poder, persecución gremial. De manera particular, yo personalmente, que fui una de las que he sufrido este tipo de lo que te dije recién, presenté notas, hice tanto al director de acá como al ministro Bruno, porque nosotros dependemos del Ministerio de Hacienda y Economía, y al día de la fecha no he tenido ninguna respuesta sobre los temas.